La muerte está sentado en el trono y al cordero sea el honor sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios